¿Para qué me quieres culpar? Tú verás para mí como agua pa' ese viento ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín y en él no quedan ya sino pétalos muertos ¿Entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? ¿Entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? Decir que no te amabas era negar mis canciones y que Fledis Molina nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el poro no son el sentir más noble de todos los traveros de la región sabanera Y me forjé contigo todo un mundo de ilusiones hasta sentir llevarte como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué ni para dónde Pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué ni para dónde Te quise con el alma, bien sabes que amarte más no pude Volaste con tu voz en la nube, más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube te bajaste demasiado tarde ¿Qué vaina? Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande De aquel amor tan grande ¿Quién pudo amarnos más que Dios? Si fue quien nos creó un día su semejanza El mismo que en la cruz murió por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufrí yo la ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Allí tuvo tu error Entonces ¿qué reclamas? Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo no lo puedo hacer ni el sueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz pero fallé en mi noble empeño Porque mi sentimiento lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Te pediré a mi Dios que te bendiga Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma Bien sabes que amarte más no pude Volaste con rumbo hacia las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube te bajas Es demasiado tarde ¡Qué vaina! Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada, nada De aquel amor tan grande De aquel amor tan grande, grande Gracias.